La novelística La literatura se ha encargado como de ficcionalizar eventos de violencia en Colombia que de otra manera serían un poco censurados. Y uno puede empezar a ver esas manifestaciones de violencia desde novelas de 1924, más o menos la vorágine. Había una exploración de la violencia en el sur en Colombia en la época de la explotación cauchera. Después del 9 de abril, que fue como el hecho más violento que ha sacudido al país, se comienza a hablar de una literatura que tiene que denunciar, pero que tiene que denunciar otras cosas que estaban latentes en nuestro país y en nuestra cultura. Se acerca a 100 las novelas que se produjeron en ese tiempo. Era una novela muy testimonial, muy contada, al filón de los sucesos cuando iban ocurriendo. Novela muy comprometida con uno u otro bando y novela hecha para denunciar a uno u otro contradictor o a uno u otro enemigo. ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! Creo que las que realmente profundizan y hablan sobre, no la cantidad de muertos, sino el malestar y el temor que genera la violencia dentro de los que quedan vivos, son textos que se dan después de la década de los 60. La Casa Grande de Álvaro Cepeda Sanmudio, El mismo Cien Años de Soledad de Gabriel Torcía Márquez, es que hay una profundización ficcionalizada sobre hechos concretos y violentos del país. Caballero Calderón hace unas cosas desde otra óptica, digamos, como Ciervo sin tierra o Cristo de espaldas. Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. De Alba Lucía Ángel va siendo cada día más mencionada como una obra muy importante. Y ya a partir de 1980 empieza este auge de la novela de Sicaresca. El término es acuñado por Héctor Abad Fasio Lince. Y obviamente dentro de este patrón de novela Sicaresca, la primera y la gran obra que implanta el género dentro de la tradición literaria colombiana es la Virgen de los Sicarios. El aporte mayor que ha hecho este, digamos que este boom de violencia en la narrativa es que ahora podemos hablar con más facilidad y con mayores recursos de lo que sucede en nuestro entorno. Es decir, ahora la realidad está superando la ficción. La forma de enseñar historia en este país es bastante hipócrita y creo que está mal enseñada. La literatura ha generado unos espacios de reflexión crítica en que los colombianos podamos enterarnos de qué es lo que pasa y de qué es lo que pasó. Pues uno de los elementos negativos que ha tenido la literatura recientemente es que no toma distancia del periodismo. Entonces ya no podemos determinar si una persona es un escritor o es un periodista o es una persona que está como en la mitad. Considero que son novelas valiosas en cuanto a los procesos de reflexión pero que se están agotando en sí mismas en cuanto a propuestas narrativas y literarias. Si la literatura colombiana sigue bajo ese camino creo que llegaríamos a un momento de agotamiento en cuanto a temáticas y a recursos. Gracias. 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 Gracias.